Estas son las imágenes de un accidente registrado en Conchagua, La Unión. El camión que transportaba varios niños y adultos cayó 7 metros al interior de una quebrada de la carretera al litoral, específicamente en Cacerío Sube y Baja del Cantón El Ciprés, según informaron agentes de bomberos El Salvador, quienes atendieron el incidente. Bomberos confirmó la muerte de tres personas, al parecer dos mayores de edad y un menor. Asimismo, unas 26 más resultaron lesionadas y cuatro en estado crítico, que fueron trasladadas a centros de rescate. A las labores de rescate se sumaron elementos de la Fuerza Armada, Cruz Roja Salvadoreña y Protección Civil de Vida y Lecho, informó para la prensagrafica.com. La Fuerza Armada y Protección Civil de Vida y Lecho